... Dialogamos con Marcelo Santa Brígida por la negociación paritaria que había comenzado en el ámbito de la provincia para los trabajadores municipales y luego no pudo continuar a raíz de la emergencia sanitaria. Se están escuchando un montón de comentarios. En principio la provincia con lo que salió diciendo que no iba a poder pagar sueldos de abril en un momento, después de distintos municipios y comunes que se ven económicamente muy afectados por eso que estamos viviendo todo y que se les está complicando el pago del sueldo. Algunos lo están pagando habitualmente, otros lo están pagando dos veces, otros están pidiendo asistencia a la provincia. La provincia sé que está mandando, supongo que es porque Nación le manda a la provincia, una asistencia para el pago de costos, por así decirlo, que le está generando este tema del coronavirus a los distintos municipios y comunas, ya sea por la compra de implementos específicos para la pandemia, ya sea para el pago de trabajos extraordinarios que se deban realizar. Bueno, está complicado el tema económico, complicado el tema económico del trabajador en general. Estamos viviendo algo inusitado respecto al aumento de los comestibles que realmente sin ningún motivo aparente a mi criterio, por lo menos tal y fuera mi conocimiento, aumentaron de una manera descabellada, por lo cual tiró por el suelo el tema de los salarios. Se está poniendo muy complicado para toda la sociedad, sabíamos que iba a pasar, estamos esperando que también la provincia, la Nación, implemente algo como para paliar la situación. Está complicado el tema del autónomo, está complicado el tema del trabajador en general, y día a día tiende a empeorar. Yo no sé si es responsabilidad de los comerciantes, de los intermediarios, de los productores, de lo que sea de alimento, pero realmente se pone muy feo poner un plato de comida todos los días en la mesa, no encontramos el motivo de por qué, y lejos de ayudar a paliar la situación que estamos viviendo, la complican. Realmente estamos en un panorama medio incierto que esperemos que se resuelva a la brevedad. Marcelo, Festrán, pasos a seguir, que van a ser desde la federación por ahora, van a hablar con el gobierno, van a hablar con los intendentes nuevamente, ¿cómo está ese tema? ¿Hay reuniones a distancia? ¿Qué hay? Mira, sí, sí, hay reuniones a distancia con Festrán, hemos solicitado en todos los municipios de la Comuna de la Provincia el pago de un bono de 3.000 pesos en atención a que el gobierno nacional y provincial se lo pagó a sus trabajadores que están afectados a la pandemia. Yo, lo que respecta a mí, no tuve ninguna respuesta por parte del Ejecutivo, no sé si se habrá pagado en ninguna provincia porque está la información un poco retrasada de que están a este respecto, está todo muy complicado. Y sí, está pidiendo haber algún tipo de paliativo para la situación económica de los trabajadores municipales, ¿verdad? Recordemos que son sueldos que no son altos, no son grandes sueldos los que tenemos. Ya de por sí veníamos bastante golpeados del año pasado, no estamos de año mal, y teníamos la esperanza antes de que se reduce esta pandemia de resolver algo en paritario, la cual quedó truncada, ¿verdad? Debido al hecho este que nos afecta a todos. Bueno, claro, claro, de estar buscando un aumento salarial lógico, porque en realidad ni siquiera es para pasarle a ganar al inflador, es para decir, acercarse un poquito más al paquete de fideos, pasamos a la situación de agradecer que te pague el sueldo, histórico. Y si realmente una cosa, a ver, somos conscientes de la realidad mundial que se está viviendo, ¿no? Sí, ya sé. Lo que estamos buscando hoy en día no es una recomposición salarial, sino buscar estirar un poquitito más la comida hasta el fin de mes, tratar de llegar a fin de mes con la comida. No se está pidiendo mucho más que eso, somos conscientes, ¿eh? No buscamos, a ver, el gran aumento del sueldo, sino algo para seguir tironeando. Es muy claro, Marcelo. Pregunto, para cerrar, por ahora, nosotros hablamos con la Intendenta, ella nos dio su panorama. ¿Qué novedades tiene usted respecto de Cañada y Gómez, más allá de esta situación de la provincia? Cañada y Gómez, el empleo municipal, ¿cómo llegan...? A ver, con el sueldo no llegamos, esto está de mal decirlo, porque es lo que nos pasa a todo el mundo. No, pero me refería al aspecto, si usted tiene alguna alarma de que el mes que viene, después se viene lo aguinaldo, vaya a haber algún inconveniente, vaya, de las recomposiciones salariales y el poder adquisitivo. No, no, mirá, hasta el momento, en algunas charlas que hemos tenido, no tenemos un panorama, el panorama tan sea como en todos lados, pero por lo menos por el momento, por el momento, tenemos asegurado el pago del sueldo. Tuvimos una novedad con respecto a que se lo pidió a los empleados que realizan alguna hora extraordinaria, bajar los montos de la hora a través de un convenio. Lógicamente, la voluntad del empleado, no es una obligación hacer las extras y hacerlas, pero creo que los empleados en general van a colaborar con la situación. Eso es un paso que ha tomado el municipio, no sé si llamarlo una baja de sueldo, pero por lo menos pedir una colaboración al empleado para que se sigan desarrollando las pedidas y se sigan pagando, por lo menos dentro de la posibilidad del municipio. El empleado siempre colabora. El empleado podrá escuchar que diga lo que diga, pero cuando hace falta da una mano y le pone el pecho a la situación. No nos olvidemos que todos los municipales, la gran mayoría, estamos trabajando, estamos afrontando la situación, colaborando desde nuestro lugar desde que arrancó esto. Ya te digo, el empleado por ahí con miedo de contagiarse, con miedo de llevar a su casa la enfermedad, sale a la calle, levanta basura, limpia, barre, hace desinfecciones. Pedimos en atención a eso un bono, pero bueno, ya te digo, no tuve respuesta, ni afirmativa ni negativa. Los sueldos se siguen pagando y esperemos tener alguna situación, alguna solución que nos ayude a cambiar este momento.